...tienes sometido bajo un hechizo, con uno de los nuestros. ¿Por qué Loki se ha dejado coger? No podrá dirigir su ejército. No debemos centrarnos en Loki. El cerebro de ese tío es una jaula de grillos. Huele a chiflado a kilómetros. Ten cuidado con lo que dices. Loki ha perdido la razón, pero es de Asgard. Y es mi hermano. Ha matado a 80 personas en dos días. Es adoptado. Creo que la clave es la...